Hola amigos, suscriptores y gente que no conozco. Bueno aquí les traigo la segunda parte de curiosidades de Pokémon. Bueno aquí está finalmente la segunda parte. Recuerden que mientras más curiosidades escribo más difícil se me hace encontrar o buscar algunas nuevas, por lo que he agregado algunas de las versiones Black y White. Sin nada más que decir comencemos. 1. El único Pokémon que se revive de un fósil, y es únicamente de tipo roca es Cránidos. 2. Hay algunos Pokémon, como Pikachu y Relicant, que se llaman igual en todos los idiomas. 3. Troucer está basado en Utapid. 4. Dragonite es más grande que Dragonite por su larga cola. 5. Todos los Pokémon del gimnasio de Erika, son hembras. 6. Cuando intercambiamos a un Pokémon, su amistad se reduce a cero. 7. Los dos únicos tipos que hacen un daño super efectivo al tipo Dragon son, Dragon y Hielo. 8. Latias, Latios, Eatran y Cresselia a pesar de tener género no pueden criar, ni con un dito. 9. Jesse y James, no suelen tener más de 3 Pokémon cada uno en su equipo. 10. Los clones de Charizard, Venusaur, Blastoise y Pikachu, que hizo Meutu o tienen marcas distintas a los originales. 11. Munchlax pesa aproximadamente 200 kilogramos, pero en un episodio max, un niño como de 8 años lo lleva en la espalda. 12. En los videojuegos los Pokémon tipo normal y tipo fantasma son inmunes mutuamente. 13. Nunca se ha visto morir a un Pokémon en el anime ni en los videojuegos, a pesar de que existe un cementerio de estos en la región de Kanto. 14. Aipon y Butterfree son los únicos Pokémon que Ash, ha intercambiado. 15. Shedinja solo tiene un punto de salud, por lo que es el Pokémon con menos puntos de salud de todos. 16. Pikachu, es junto a algunos pocos Pokémon como Geodude, capturable en todos los videojuegos principales. 17. Hasta la salida de Pokémon Horror Gold y Plata Azul Silver, Pokémon Amarillo era la única edición en la que un Pokémon podía seguirte fuera de la Pokéball. 18. En la pantalla principal de las versiones rojo y azul, sale el personaje y una sucesión de Pokémon. Dependiendo de cuando presiones el botón, ah, sonará un grito distinto, según el Pokémon que esté en ese momento. 19. Si vas al laboratorio de Isla Canela, hay una persona que te cambia un electrode por un Raichu. Al intercambiarlo y volver a hablar con él, te dice claramente. El Raichu que me intercambiaste evolucionó. 20. No existe ningún Pokémon que sea solo de tipo volador, y los que aparentan ser solo tipo volador, tienen como tipo primario el tipo normal. 21. Los Niboran son la única especie que tiene una entrada en la Pokédex para cada sexo. 22. En Pokémon Diamante, Perla y Platino las medallas mientras más sucias estén más graves sonarán. 23. Magikarp posee más velocidad que Metagross. 24. En el anime, el único Pokémon que se ha mostrado como resultado de una fusión es, Venus Toysse. 25. En la tercera generación se introdujeron un total de nueve Pokémon tipo dragón, por lo cual es la generación con más Pokémon tipo dragón. 26. Algunos Pokémon al evolucionar obtienen prendas, como Macho, a Machoc. 27. El nombre de Darkrai significa llanto oscuro. 28. Las únicas regiones en las que se puede bucear son... Joen, y Teselia. 29. Moltres está basado en un Fénix, al igual que Nospas, y Proboupas están basados en los Moais de la Isla de Pascua. 30. Entre Ninthales y Arcanain hay referencias de la belleza masculina y femenina, respectivamente, teniendo en cuenta sus relaciones de género, además los dos son de tipo fuego, y el hecho de que muchas de sus entradas de Pokédex hablan de su belleza. 31. El tipo Agua puede ser combinado con todos los demás tipos, excepto con el tipo Fuego y el tipo Fantasma. 32. En la segunda generación, algunos Pokémon como Aunter o Gengar eran afectados por movimientos super efectivos de tipo Tierra, pero a partir de la tercera generación, gracias a la habilidad de levitación dejaron de ser afectados por este tipo de movimientos. 33. Nospas, y Magneton solo evolucionan si suben un nivel en el Monte Corona. 34. Hipopotas, a pesar de ser un hipopótamo, no puede mojarse, y si este se mojara necesitaría que todo su cuerpo excepto los ojos fueran cubiertos con arena. 35. Relicante está basado en el Celacanto, un pez que se creía extinto hasta que un pescador japonés pescó uno. 36. Si las primeras ediciones de Pokémon, no hubieran sido un éxito, Game Freak se habría quedado en quiebra, porque el coste, de estos fue elevadísimo para el poco presupuesto que tenía la empresa. 37. Pikachu tiene varios depredadores, entre ellos los aviados. 38. La chica del opening de la primera temporada de Pokémon, por la que pasa Pikachu entre sus piernas, es Daisy, la hermana de Garioac, que solo aparece en los juegos de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja y en el manga, porque decidieron no incluirla en el anime. 39. Girados es un Pokémon tipo agua volador pero no puede volar. 40. Magnemite y Magnetón cambiaron de tipo, puesto que en la primera generación solamente eran tipo eléctrico, pero con la llegada de oro y plata se convirtieron en eléctrico a cero. 41. Tusclops en español significa atardecer, Seakin Rey del Mar, Beedrilla Beja Taladro, Butterfree Mantequilla Gratis y Beautifli Vuelo Bello. 42. Arceus es el Pokémon legendario que aparece con mayor nivel que todos, apareciendo en nivel 80. 43. La única posible combinación de tipos que no tendría ninguna debilidad sería un Pokémon tipo siniestro fantasma. 44. La única ocasión en la que se menciona al padre de Ash, es en el episodio Emergencia Pokémon, cuando su madre menciona que su padre tardó 4 días en llegar a Ciudad Verde cuando empezó a viajar, lo que podría indicar que también es un entrenador Pokémon. 45. Casi todas las ciudades y pueblos de la región de Tesselia tienen nombres de materiales de construcción, como Pueblo Arcilla o Ciudad Porcelana. 46. En Pokémon Black y Witte hay dos Pokémon que cambian de apariencia de acuerdo a la estación del año en que esté, estos son de Erling y Sausbook. 47. Los dos primeros Pokémon de blanco y negro que salieron a la luz fueron Zorua y Zoroark. 48. Zekron tiene el color de los ojos rojos como el fuego de Residan. Y Residan tiene los ojos azules como los rayos eléctricos de Zekron. 49. Residan, Kyuren, y Zekron, tienen mucho en común con las tres aves legendarias, ya que comparten el mismo trío elemental. Es decir fuego, hielo, eléctrico. 50. Las partes hechas de hielo del cuerpo de Kyuren le dan un aspecto asimétrico. Esto se puede ver en el hielo que cubre su cabeza, en que su lado izquierdo es más largo que el derecho, y lo mismo ocurre con las alas que surgen de él, siendo el ala izquierda más larga que la derecha. La diferencia se aprecia mejor cuando estás enfrente de él justo antes de comenzar el combate, notándose su asimetría en su diseño o sprite exterior, además las puntas de su cola también tienen una forma diferente. Bueno, espero que les haya gustado, adiós.